Una exposición de Jean-Michel Basquiat que colaboró con el virtuoso del pop Andy Warhol y que murió de una sobredosis de drogas en 1988 a los 27 años, abrió sus puertas en la Fundación Louis Vuitton de París. Se exponen 120 obras, entre ellas cabezas de 1981-1982, reunidas por primera vez y que demuestran que Basquiat estaba muy adelantado, como lo afirmó el curador Dieter Bouchard. Su energía es asombrosa, su línea es inimitable, su combinación con palabras, collage y ensemblaje, nadie más lo hizo. Es todo bajo su propia estética, pero la forma en que combinó el conocimiento, la forma en que creó las salas de conocimiento es muy contemporánea. Se pueden ver también trabajos raramente expuestos como Naranja ofensiva, Sin título, Boxer y Sin título, Alquitrán amarillo y plumas, así como Montando con la muerte, que representa un esqueleto montado por una persona, su trabajo más famoso y considerado como su obra final, pues lo pintó en 1988, poco antes de morir. Hijo de padre haitiano y madre puertorriqueña, Basquiat fue el primero en romper el techo de cristal que había mantenido a los artistas negros fuera de la élite del arte. Jean-Paul Clavry, asesor de la Fundación Louis Vuitton, no escatima elogios sobre el artista. Cada exposición es un nuevo descubrimiento, una inmersión en la obra de un maestro de la historia del arte. Basquiat se ha firmado hoy, 30 años después de su muerte, como maestro de la historia del arte. La exposición Jean-Michel Basquiat se extenderá desde el 3 de octubre de este año hasta el 14 de enero de 2019 en París. Anne-Marie García, Associated Press